...de Murcia celebrará en honor de Santa Cecilia durante los días 22, 23 y 24 de noviembre. El hecho concretamente es un motivo más, un argumento para seguir difundiendo en la población la cultura musical. Cultura musical que a lo largo del tiempo se ha visto increchando, cada día va más en alza, de tal manera que ya necesitamos tres días para hacer estos conciertos. Los grupos de cámara, pues son grupillos de muchachos que en mayor o menor conocimiento musicales, pues hacen lo que saben hacer. Uno serán más flojillos y otro verdaderamente bueno. Pero estos que son más flojillos, los que ahora nos suenan un poco a algún pitorrazo así que para los padres suena de maravilla porque somos de oído agradecidos, algún día serán verdaderos solistas porque de hecho ya tenemos muchos que han seguido en esta carrera. Lógicamente siempre con el apoyo, por suerte en nuestro caso, con el apoyo del Ayuntamiento de Alhama, que entre otras cosas nos cede lo que es la escuela. Nosotros como agrupación aprovechamos la escuela que nos cede espacios para ensayos y en fin, y desarrollar un poco la labor administrativa de toda esta historia. Y por otro lado, la agrupación, pues presta servicios en esta escuela que es municipal para compensar un poco, tenemos que mantener una interrelación, la agrupación musical y el Ayuntamiento, en un mismo centro del cual las dos partes nos beneficiamos. Para hablar concretamente de este concierto, la programación, pues nos lo explicará más en conciencia nuestro director, pero entre la salvedad que yo debería hacer es el intercambio que va a haber de día. Normalmente el último día, el sábado, siempre se ha clausurado con la banda, con la banda titular, pero por circunstancias coincidimos en ese sábado en una carrera de orientación y hay bastantes muchachos de la banda que quieren participar en esta carrera. Lógicamente este evento se hace una vez al año y entonces no nos sentimos con capacidad suficiente como para obligarlos a que prescindan de esta actividad en beneficio de la agrupación. Entonces, por este motivo comunicamos que hay un cambio. Es decir, la banda titular que lo debería hacer el sábado lo vamos a hacer el viernes para que los muchachos puedan irse el sábado a esa carrera. Con lo cual, pues quedaría el grupo de cámaras el jueves 22 en Los Baños, el viernes la banda de la agrupación musical, la banda titular en la que toman posesión los que se integran. Se hace un acto muy bonito en el que ellos eligen padrino y se integran en la banda titular. Y el sábado 24, nuevamente con grupos de cámaras y la banda juvenil, en la que también se integrarán gente nueva en la banda juvenil. Es un escalón que se les va dando, un apoyo que se les va dando para que se integren en la titular. Cuando llegan a la titular, ya digamos que ya llevan un camino recorrido. Por lo demás, a mí ya no me queda nada más que decir, solo dar cederle la palabra a José Antonio, que él le explicará más concienzudamente de qué va toda la programación que me desempeñe. Buenos días. Bueno, en un principio, pues prácticamente lo has dicho casi todo, decir que el jueves los grupos estos de cámaras se han formado, porque hay dos grupos de cámaras en cuanto a los casos por el impacto de clientes que están funcionando durante dos años, siguen sus ensayos y siguen su programación. Y estos grupos de cámaras se forman eventualmente para estos conciertos, para final de curso, los conciertos antes de filia, cualquier acto que se presente, pues se forman. Pero tengo que decir también que el profesor de meta grave ha formado dos pintetos más de metal que siguen, o sea, que están trabajando ya, empezaron el año pasado a trabajar un poco más en serio y sigue haciendo un trabajo durante todo el curso. Entonces, lo vamos a poder escuchar, que sobre todo el que más tiene nivel, porque lógicamente siempre en cada profesor tienes alumnos con más o con menos nivel. Entonces, pues ya dependiendo de cuál se hace Gómez, dependiendo del nivel, pues el repertorio que monta es, pues, arreglado el nivel que tienen cada uno. Entonces, este grupo que ya digo, que son del que más nivel tienen del profesor de meta grave, de José Ángel, pues ha cogido ya un buen nivel musical y artístico, y vamos a poder comprobar cómo va subiendo. Entonces, me refiero que todo esto es bueno, porque es trabajo con grupos de 5, 6, 4, 5, 6 personas, ahí los hechos se tienen que implicar más, porque un fallo cuando está con la banda grande o con la banda juvenil, entre todos, pues se tapa más. Aquí son trabajos que cada uno va haciendo su voz y un fallo en su voz, que eso se nos da mucho. Entonces, me tiene más perfección y que ellos vayan subiendo el nivel. Entonces, esto se da para el jueves, ya digo, en el... Este jueves, pues, meteremos los grupos en el Museo de los Baños, intentaremos meter los grupos siempre que los críos no tengan problemas con el tema de actividades, porque algunos también están en el conservatorio, incluso este jueves, 22, los que están en el conservatorio también tienen allí actuación, con la banda del conservatorio, entonces, pues ya tenemos que programar con relación a que puedan hacerlo todo. Pero, vamos, en un principio de jueves tenemos previsto de que los grupos de más nivel toquen allí en los baños. Ya el viernes, como ha dicho Gómez, pero va a ser la banda de la acupación musical, haremos la imposición de insignia. Este año se integran 8 nuevos músicos. Son 3 sasos altos, un tenor, una trompeta, una trompa, una tuba y un percusiónista. Concretamente, esos sasos altos son... Sofía Martínez, Andrea Sánchez, Jaime González, aso tenor, Juan Berchín, trompeta, Salvador García, trompa, Ana Sánchez, tuba y Alba Sánchez, percusión. Entonces, el acto, pues, ellos eligen a sus padrinos, eligen a sus padrinos y, entonces, pues, en el acto, pues, el padrino le hace la imposición de insignia. Después del concierto, pues, se hace una cena de manda con las dos bandas. Y en esta cena de manda, pues, a los que se integran en la banda titular, se le hace también una entrega de diplomas. Se preparan unas tortadas, unas tartas con el nombre de los músicos que se integran. En fin, ya se integran también un poco los padres en esta fiesta que se organiza. Y, bueno, pues, al final se lo pasan muy bien. Es un acto muy bonito para ellos. Y de que era un recuerdo, pues, para, de ese, de sus comienzos en la educación musical. Y ya por último, el sábado 24, pues, tenemos también grupos de cámaras y la banda juvenil. La banda juvenil este año se integran 10 nuevos. En este caso es una flota travesera, que es Mónica Agualinos. Clarinetes son cinco, que es Serena Pascuar, Antonio Torres, Irene Sevilla, Mario González, Isabel María Mora. Una trompeta, Jesús Campos, una tuba, Francisco Cerón, y dos percusionistas, Jesús José Maldonado y Álvaro Moreno. Veis que cada año, tanto en la banda juvenil como en la banda titular, tenemos nuevas incorporaciones. Llevamos unos años de tener bastantes incorporaciones, tanto en una como en otra banda. Señal de que la cantera está creciendo y las expectativas musicales están creciendo aquí. Entonces, pues, en sí, estos son los actos que tenemos por ese día. Gracias.